Sí, ayer en hora de la mañana, personal de la sección verificación procedió al secuestro de una Renault Kangoo color verde, año 2001, la cual presentaba alteración en el número de motor, ya que poseía la base de rebajada al mismo, ¿no? Dicho vehículo había sido ayudado por una persona mayor de edad para verificar a los fines de realizar la transferencia. ¿Cuál es el motivo de la adulteración de este motor? ¿Puede ser un vehículo robado y que lo adulteran de esta manera? ¿O por qué motivo? Es otra etapa de investigación, ya que posiblemente la hipótesis sería que podía ser un vehículo robado o en sí un vehículo siniestrado. ¿En cuanto a la persona que lo ayudó, era un posible comprador o ya lo había comprado sin hacer el trámite previo? La persona ya lo había adquirido al vehículo. Por eso lo que se aconseja es primeramente realizar la verificación del vehículo antes de realizar la transacción del mismo. ¿Esto queda secuestrado a disposición de la justicia? Se informó a la Fiscalía en turno, por lo cuanto se dio inicio a actuaciones prevencionales por la infracción al artículo 289 del Código Penal. Muchas gracias. De nada.